Gracias al telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral en la Costa Azul, Niza, un grupo de astrónomos ha descubierto una hipergigante amarilla, perteneciente al tipo de estrellas más raro del Universo. La estrella amarilla, llamada HR 5171, se encuentra a unos 12.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Centauro. Su tamaño es 1.300 veces más grande que el Sol, y su luminosidad es un millón de veces más fuerte. Esta estrella se ha convertido en uno de los soles más grandes que se conocen. Y no solo eso, además, se ha descubierto que es un sistema binario eclipsante, en el que el componente más pequeño orbita a la estrella más grande. En este caso, la hipergigante amarilla es orbitada por su compañera cada 1.300 días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.